Muchas gracias, muchas gracias por darme la oportunidad. Pues vamos empezando con la charla. La charla es acerca de ingeniería de caos con Hugo Caos. Y bueno, antes de tratemos como que de entender cuál es el problema que estamos tratando de solucionar. El problema es que el software moderno es complejo y difícil, compuesto por muchas partes que se mueven. Incluso cuando todos los engranes de nuestro sistema, aquí puse una pequeña imagen, ¿no? De nuestro sistema distribuido estén funcionando correctamente al momento como que de interactuar todos estos servicios, de comunicarse, pues esto puede causar resultados totalmente impredecibles. Me ha tocado vivirlo en varios trabajos anteriores. Entonces, este tipo de, el software moderno tiende a tener este tipo de problemas. Ahora, ya entendemos el problema. El problema es que el software moderno es, el software es distribuido, es muy complejo de entender, es difícil. Pero bueno, ¿ya cómo lo solucionamos? Entonces, bueno, ¿qué es la ingeniería de caos? La ingeniería de caos es la disciplina de realizar experimentos en un sistema distribuido con la finalidad de generar confianza en nuestro sistema, en que el sistema va a responder correctamente bajo un amplio número de diversas condiciones. Entonces, la ingeniería de caos no son pruebas como tales. No hay un, ahora sí que no hay un resultado binario. No es o paso o no paso. Son simples experimentos en nuestros sistemas. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta comparar, una de las disciplinas es esta imagen del crash test. Entonces, aquí en la industria automotriz, se realizan este tipo de pruebas. ¿Por qué? Pues podemos saber cuál es la dureza o la flexibilidad de cada material, pero al momento de colocarlos todos juntos, ahí puede que ocurran problemas. Entonces, es un escenario muy parecido a lo que nosotros tenemos. Y, bueno, ¿puede ser esta la solución? A lo mejor sí, es uno de los puntos que podemos realizar, que podemos tomar ventaja. Simplemente atacar servicios, apagar y reiniciar servidores, modificar nuestra configuración de red, eliminar información, eliminar partes de las bases de datos. Y de esta manera vamos a encontrar deficiencias en nuestros sistemas. Como, por ejemplo, performance, ¿no? Cuellos de botella. A lo mejor nuestras aplicaciones no están hechas para soportar tanta carga de red, ¿no? Este, monitoreo. A lo mejor estamos monitoreando cosas que nosotros pensamos que está bien, pero al momento no nos dan la información correcta. Y, bueno, seguimos. Entonces, ya hay herramientas actualmente. Hay muchas, de hecho. Y las que pongo aquí son de las que estoy un poquito más familiarizado. Chaos Mesh, Chaos Monkey, AWS Fault Injection y Chaos Toolkit. Entre muchas otras. Esta es solo una pequeña muestra de todas las herramientas, ¿no? Estas herramientas, pues, nos van a servir para que nuestra organización ejecute experimentos en nuestros sistemas distribuidos, de nuevo. Sin embargo, y aquí viene el problema mayor con la ingeniería de Chaos en estos momentos, es varias de estas herramientas son complejas. Requieren de sus propios equipos para estar funcionando. La complejidad que requieren desde el principio es enorme. Por ejemplo, Chaos Monkey requiere Spinnaker, requiere una base de datos. Solamente ejecuta ciertos tipos de experimentos. El costo de operar estas herramientas también es muy grande, ¿no? AWS Fault Injection es de paga, por ejemplo. Pero también las demás herramientas requieren de todo un equipo para operar y mantenerlas. Y requieren de controladores externos. Entonces, pues, no podemos realizar simplemente código y que empiece a hacer. Tenemos que descargar nuestros controladores. Tenemos que asegurarnos que todo esté funcionando correctamente con la aplicación que va a empezar a atacar sistemas. Entonces, un nuevo chico aquí es GoCaos. GoCaos es una aplicación muy simple de línea de comandos, pero también muy fácil de integrar en otros sistemas. Y, pues, ¿para qué sirve? Para hacer ingeniería al caos. Y esto es mediante experimentos como código. Ahora todo es como código. Tenemos infraestructura como código también. Y los experimentos como código nos van a ayudar a definir ciertos parámetros sin la necesidad de tanto mantenimiento. Entonces, ¿cuáles son las características principales? Pues, HCL. A mí me encanta el formato de HashiCorp Configuration Language. Pero también puede leer experimentos en JSON. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Limita el alcance del impacto con la ayuda de las etiquetas, ¿no? Entonces, GoCaos utiliza etiquetas para controlar los experimentos. Asimismo, también puede destruir, o bueno, hacer ingeniería de caos en una sola región, por así ponerlo, ¿no? Para no impactar otras regiones de nuestros sistemas. Puede eliminar información de buckets. Puede eliminar los buckets. Así como también eliminar máquinas virtuales, ¿no? Entonces, los modelos de perturbación son estos dos. Que es información. Bueno, ataque a la información y ataque a nuestros servidores. Y la fácil integración con la mayoría de las herramientas de CI. Al final, habrá un demo para demostrar la integración con GitHub Actions. Bueno, ¿cuál es el flujo de trabajo de esta herramienta, de esta nueva herramienta? El flujo de trabajo es bastante simple. Escribe tu experimento, de nuevo, en formato HSL. Lo validas. GoCaos validate. Aquí puse los comandos, ¿no? Valida que todos los campos sean correctos. Que no estén... O que no falten, por ejemplo. Que no falten campos. Que no falten parámetros en el experimento. GoCaos plan muestra un posible escenario de los recursos que se van a ver afectados por el experimento. Entonces, si... Básicamente, si uno le está diciendo a GoCaos que destruya cinco instancias, me va a mostrar cinco posibles instancias que pueda destruir. No necesariamente van a ser las de... Cuando el... Cuando el experimento se ejecuta correctamente. Y al final, destroy. Que ejecuta el experimento. Aplica los distintos tipos de acciones. Cada recurso tiene sus propios tipos de acciones. Entonces... Pero la mayoría se... Se... Básicamente son las mismas. Y bueno, ¿en qué me ayuda GoCaos? Pues... Básicamente es una mejor compresión de la infraestructura. Este... Si no sabemos muchas cosas de nuestra infraestructura, créanme que hacer experimentos con ella es una maravilla. Y nos va a enseñar qué falta, qué tenemos. Y GoCaos, de nuevo, puede ayudarte a monitorear lo que realmente importa. De nuevo, podemos estar monitoreando el CPU. Pero a lo mejor no necesitamos monitorear eso. A lo mejor necesitamos monitorear RAM, por ejemplo. La memoria RAM. Aumenta la confiabilidad y la capacidad de recuperación tras un incidente verdadero. Básicamente esto es estar preparados. Cuando GoCaos hace su experimento, nuestros equipos van a empezar a responder. Y cuando de verdad pasen incidentes, pues hay una mejor colaboración en nuestro equipo. Cuando de verdad sucedan estos incidentes en producción. Y bueno, GoCaos puede ejecutar experimentos en distintos proveedores de cloud. AWS, DigitalOcean, Kubernetes. Kubernetes puede no necesariamente estar en un proveedor de cloud. Y así como también ejecución de scripts. Entonces, si hay algo que GoCaos no puede hacer. Simplemente pueden, las personas, los usuarios pueden hacer un script en Python, en Bash, en lo que sea. Y va a funcionar todo. Y también al final de los experimentos, GoCaos puede enviar notificaciones. Notificaciones a Slack a través de una aplicación de Slack. Y correos, pues por una cuenta de Gmail. Entonces, también si tenemos una lista de distribución para nuestros distintos stakeholders, vamos a poder avisarles que estamos experimentando en producción en nuestros sistemas. Bueno, ya. Ya quiero empezar a destruir infraestructura. Ya quiero empezar a hacer todo este tipo de experimentos en mi sistema distribuido. Bueno, ¿y cómo empiezo? Es muy simple. En verdad, vamos escribiendo como que los pasos. Y una de las cosas que van a ver es que es muy fácil de describir lo que estamos haciendo. Los primeros dos campos, app y description, no son necesarios como tal para el funcionamiento, pero son necesarios para las personas. Entonces, los usuarios pueden poner aquí básicamente cuál es el funcionamiento de lo que estamos tratando de hacer. Y en este caso, por ejemplo, vemos que hay un job. Un job requiere de una sola acción. Y este job buscará instancias S2 en la región de Virginia con la etiqueta de name approach. Y aleatoriamente seleccionaré a 5 y las va a terminar inmediatamente. Y esto va a hacer que nuestra infraestructura sea más confiable, más que se repare a sí misma. Si no se repara a sí misma, si de pronto destruye 5 instancias, por ejemplo, y nada más queda una de las 6 que existen, por ponerlo de alguna manera, pues está mal. Bueno, nuestra infraestructura se tiene que reparar a sí misma. Y, pues bueno, vamos con el demo. Voy a dejar de compartir la presentación. Y nos vamos a GitHub. Y en GitHub está este repo en mi organización. Entonces, este repo está privado por el momento, pero lo voy a poner 100% público. Y, bueno, una de las cosas que les quiero mostrar es, al principio... Vámonos a AWS. Y nos damos a nuestro experimento en HSL. Entonces, es muy simple. Vamos a empezar destruyendo una instancia que sea de nuestro DemoTalk. Y aquí en AWS... De hecho, vámonos a los balanceadores de carga. Y vamos a copiar el nombre del DNS. Esta es una aplicación muy simple. Es una aplicación balanceada... ...en instancias, básicamente. Y tiene un auto-scaling group. Entonces, tenemos Hello World, Hello SG Virtual, ¿no? Vamos a empezar experimentando. De nuevo, esto se puede hacer totalmente en consola, en su computadora. Pero lo interesante de la infraestructura... ...es que nosotros vamos a poder automatizar todo este tipo de cosas... ...y simplemente empezar a atacar nuestros sistemas. Y vamos a correrlo de una vez. ¿Sí? Entonces, aquí en este experimento... ...¿qué es lo que va a hacer? Ahorita les muestro el archivo de GitHub Actions, ¿no? Pero va a poner el job. Va a descargar GoCouse. ¡Qué rápido! ¿Sí? Y... ...vamos a ver. Entonces, va a descargar el código que tenemos. Va a... ...logearse con AWS. Este... ...esto es mediante un rol. Y... ...va a instalar GoCouse. Y aquí están los pasos que... ...que yo mencionaba anteriormente. ...tenemos GoCouse Validity, que básicamente nos dice... ...ok, la validación fue exitosa. Estás correcto para iniciar en esto, ¿no? Y luego el plan. El plan nos dice, ok, voy a aplicar Chaos en una de estas dos instancias... ...que viene siendo... ...nos da el ID de las instancias. Y si vemos las instancias aquí, tiene que haber una que se está muriendo. Ok. Entonces, ya es esto. ¿Sí? No nos va a dar como que exactamente las... ...los recursos que va a dañar o que va a atacar. Porque, pues, es lo interesante. ¿Qué puede pasar? Es... ...tener... ...lo más posible de... ...de aleatoriedad... ...en nuestro... ...en nuestros planes. Y, por último, el GoCouse Destroy. Ahora sí, este... ...se terminó esta instancia, 1.0.f. Y se envió un mensaje al canal de Slack. El archivo de... Vamos a verlo. Y el Word Profile. Entonces, es muy simple realizar este tipo de experimentos. Aquí, por ejemplo, yo estoy diciendo... ...que tiene que ser con un Workflow Dispatch. Que un usuario lo tiene que ejecutar. Sin embargo, lo correcto que hay que hacer en producción... ...esto lo hice por el demo. Es básicamente... ...poner un sketch de cada cuánto tiempo se van a empezar a ejecutar nuestros experimentos. ¿Qué le pasó a nuestra... ...a nuestra aplicación? Pues, nuestra aplicación sigue funcionando. Quiere decir que estamos bien. Quiere decir que no hubo afectación al usuario final. Que va a haber Hello World y Hello SG Virtual. Y esto es muy importante. Nuestras aplicaciones se tienen que mantener vivas durante mucho tiempo. Durante todo el tiempo. Y bajo cualquier problema que pudiese tener. Los usuarios están esperando esto. Están esperando que las aplicaciones estén... ...al 100% funcionando. Y si me quiero meter en la noche a ver películas en Netflix... ...lo tiene que hacer. Netflix es una de las empresas que ha liderado estas iniciativas. Y pues, tienen razón. Se espera de nuestras aplicaciones que sean así. Entonces... ...config. Aquí se envió un mensaje Slack a este canal. Se pone el channel ID. El ID del canal. Y yo le puedo poner el body que yo quiera. Diciendo, pues, que esto va a pasar. O qué va a pasar. Y que la gente, por ejemplo, puedo enviarle una notificación al canal. De donde está todo mi equipo de operaciones. O mi equipo de desarrollo. Y decirles, voy a hacer esto. Estén atentos para posibles incidentes. Y esto va a hacer que los ingenieros vayamos a estar atentos a las posibles fallas que pudiesen ocurrir. Los chicos de operaciones o DevOps van a estar también atentos a las distintas fallas en la infraestructura. Tal vez nuestro escalamiento no funcionó bien. Entonces, tenemos que revisar ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, como último, quiero mostrarles cómo GoCaos puede manejar distintos tipos de clouds o de providers. Básicamente, en el mismo archivo no tenemos que hacer nada más que, pues, ponerlo en el archivo, ¿no? Entonces, vamos a crear un droplet en DigitalOcean. Uso DigitalOcean porque es uno de los más fáciles de usar, ¿no? Y vamos a decir que todo es lo básico, regular, para que no salga tan caro. Vamos a escoger un SSH King. Y le vamos a poner un tag. Yo aquí ya tenía un tag, SG Virtual Conference. Entonces, yo le puedo poner los tags que quiera. Solamente me va a escoger los que tengan SG Virtual Conference. Vamos a crear dos. Entonces, vamos a crear los droplets. Y ahora sí, en nuestro experimento, lo voy a editar para remover los comentarios. No sé cómo se quitan los comentarios todos de un solo bloque, pero bueno. Entonces, si se fijan, es bastante similar de cómo se operan los jobs de cada cloud. Y de nuevo tenemos distintas acciones para distintos recursos. En este caso, por ejemplo, terminar las instancias de EC2 y los droplets, pues es lo mismo. Las va a matar. Y vamos a poner dos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para generar caos en DigitalOcean o en cualquier otra? Es muy fácil. En AWS necesitamos un role o las credenciales. Role es recomendado. Pero en DigitalOcean no tenemos tales comodidades. DigitalOcean necesitamos un secret. Y solamente con poner el secret en el environment vamos a poder hacer todo. No necesitamos permisos especiales. O configuración especial. Creo que es más adecuado. Y pues vamos a correrlo. ¿Sí? Entonces, nos vamos al main experiment. Run workflow. Y vamos a esperar. Aquí está. Y listo. Bueno, en menos de 15 segundos nuestra infraestructura se vio afectada. Aquí pudieron, no sé si pudieron ver cuándo se borró. Pero vamos a ver nuestros droplets. Creo que ya no van a existir. Ya no existen. ¿Sí? Vamos a ver los pasos de nuevo. Empezando por el plan. Que fue uno de los que se tardó poquito más. Entonces, básicamente, ¿qué hizo? De nuevo lo mismo. Vamos a aplicar chaos en una de estas dos instancias, de esta lista de instancias. Y vamos a aplicar chaos en uno, en dos de estos dos droplets que estaban aquí. Que fueron los dos que creen, ¿no? Y aquí se pone el nombre como tal. El ID de DigitalOcean es confuso. Y en GoCaosDestroy, pues simplemente empezó a decir, voy a terminar las instancias. Lo hizo. Revisa. Incluso con el destroyer, revisa que lo pueda destruir. Que pueda aplicar el caos. No nada más destruir. Y borró los dos droplets, ¿no? Ahora sí que un segundo aparte. Y con eso, vamos a ver también cómo sigue nuestra aplicación. Sí, ya terminamos. Aquí podemos ver que una de las instancias, creo que es esta, 104.16. Nuestras instancias ya no están. Y nuestra aplicación está un poco lento, pero está respondiendo, ¿no? Aquí se está inicializando. Entonces, a lo mejor esto es algo que nosotros tenemos que ver. Que yo tengo que ver en mi aplicación. ¿Cómo hacer que responda más rápido? Básicamente. Si se borra uno y se tomó cinco minutos en iniciar, creo que andamos mal, ¿no?